¿Qué es Francis Paul Pérez? Estar acá la verdad, hace un tiempo tal vez que ya no estoy, hace algún tiempo también que no estoy digamos ante un público de esa manera, para los que me conocen saben que también laboro como docente actualmente y digamos que durante todo ese tiempo pensé que el estar acá en ese momento sería algo muy, como dar una clase, ¿ok? Y ahora que estoy aquí no puedo evitar contener los nervios la verdad, pero creo que es normal, alguna vez alguien me dijo que si antes de dar una exposición salir a hablar en público o algo no tengo ningún tipo de nervio que mejor no la salir a dar, porque eso podría terminar mil veces peor. Y creo que poco a poco he ido entendiendo ese sentimiento, la verdad. Antes que nada, primero que nada presentarles a mi querida exposición, la que armé con tanto cariño para ustedes, Pixeles con Propósito. El nombre se me ocurrió en una madrugada, la verdad. Creí que, pensé que era lo más adecuado, tal vez lo más ideal. Los videojuegos nacieron con Pixeles y esta idea sigue siendo Pixeles, con más calidad, claro. Pero al fin y al cabo sigue siendo Pixeles. Y creo que es la mejor forma de representar de todo lo que he venido a hablar de hoy. Y al igual que Allison, que estuvo anteriormente acá, también voy a tratar de llevar esto como si fuera una historia. Antes que nada, quiero comenzar haciéndoles una pregunta, ¿no? Una pregunta sencilla, ¿no? Muy fácil. Para ustedes, ¿qué es un videojuego? ¿Qué consideran que es un videojuego? Así sencillo, no sé. Para algunos, tal vez, sea entretenimiento, ¿no? Para ustedes, por ejemplo, ¿qué puede ser? ¿Alguna idea? ¿Nada? Hay un reto. Un reto. Ya, bueno, puede ser un reto, ¿no? Por ahí incluso llego a escuchar que un videojuego no es más y... no es nada más que un simple... una pérdida de tiempo. ¿Vale? Mi familia lo pensaba también. Y si hablo de mi familia, me refiero a mi familia... mi familia más cercana. Mamá, papá, mi hermana, todos en algún momento lo han pensado. Y no me da vergüenza decirlo. ¿Ok? Para mí los videojuegos son todo un mundo, la verdad. Tenemos videojuegos de todo tipo, ¿ok? Incluso empezando desde lo más antiguo, los clásicos Galaga, Space Invaders, Buscamina, Cetrix y muchos más. Videojuegos de todo tipo y que hasta el día de hoy nos van a... hasta el día de hoy y a futuro nos van a seguir acompañando. Y muchos aquí, estoy seguro de que gente involucrada en el mundo de los videojuegos vamos a seguir creando experiencias significativas y emocionantes. Para mí los videojuegos es todo un mundo, toda una experiencia, ¿por qué no decir mi vida? En algún punto de mi vida, tuve ciertas revelaciones. Hubieron dos ideas que entraron a mi mente en algún punto de mi vida. Una de esas ideas fue esta. Quiero que mis videojuegos, que mis productos, que lo que yo haga, sea algo más que simple entretenimiento. Que se conviertan en una experiencia, en una emoción. Que transmitieran algo como esto. Como lo que ven en esta imagen. Muchos de los que hemos jugado algún videojuego o alguna experiencia similar, hemos tenido una experiencia gratificante cuando la hemos terminado. Algunos cuando hemos terminado de jugar un videojuego considerado tal vez una obra maestra, hemos incluso botado lágrimas. Hasta ese punto de mi vida, yo sabía que quería hacer algo fuera de lo normal. Algo que llevase un sentimiento. La idea ahora era, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ok, quiero hacer algo, pero... ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? No sabía, la verdad. Simplemente sabía que lo quería hacer y ya está. Era lo único que tenía en mente y sabía que en algún momento tal vez algo iba a surgir en mi cabeza. Ahora sí, vamos con todos. No me presenté ante ustedes porque quería darles su pequeña intro, pero ahora sí quiero que me conozcan un poco más. Yo soy Francis Pérez, soy programador y diseñador de videojuegos. Soy egresado de aquí, de esta hermosa casa de estudios de Luz Lautrec, como diseñador y programador de videojuegos. Actualmente también estudio una segunda carrera de ingeniería de software. Soy una persona, me considero muy curioso y muy creativo. Y también soy un investigador del mundo. Me gusta investigar, conocer, hacer todo tipo de cosas que puedan ir fuera de la caja, ¿lo saben? Y esta personita, Francis Pérez, tiene una idea en su cabeza. Tenía una idea en su cabeza en su momento y aún la sigo teniendo. En algún punto de mi vida, ya casi puedo decir, luego del Game Challenge, que es lo que me trajo al día de hoy, luego veremos un poco de eso, empecé a pensar esto. Tengo toda mi vida para hacer juegos comerciales. Juegos que vendan, ¿ok? Pero creo que a día de hoy estoy en el momento exacto y perfecto de mi vida para hacer juegos que tengan significado, que tengan un sentimiento, que apoyen al mundo. Creo que este es el momento perfecto y probablemente nunca lo deje de hacer. Pero ahora mi principal objetivo es ese. Hacer algo que cambie al mundo de verdad. Y a día de hoy ya sé cómo hacerlo. Eso es todo, pues no. Todo eso tuvo un camino, como se los mencioné. Un día de la nada, en mi curiosa vida, llegó la oportunidad de entrar al Game Challenge. El Game Challenge fue un evento organizado por Toulouse Lautrec, ¿vale? En el cual se presentaron más de 60 personas y las cuales tuvimos tan solo 48 horas para desarrollar un videojuego. Ahora, ¿cualquier videojuego? No, la verdad que no. El videojuego tenía que cumplir con uno de estos tres aspectos o más. El objetivo de la ODS Sostenible de Salud, de Educación o de Acción por el Clima. Nosotros teníamos una idea de qué era lo que queríamos hacer, ¿vale? Nos dimos cuenta de que lo que más se acercaba ante nosotros era Acción por el Clima y la Educación. Queríamos atacar esos puntos. Sabíamos que queríamos atacar eso. Ahora la idea era cómo hacerlo, cómo atacarlo, pues, ¿no? Cómo enfrentar este desafío que se nos había presentado en el Game Challenge. Y es así como empezó a nacer la idea de Reborn. Yo sé que esto se ve muy improvisado. Esta parte se ve muy improvisado. Pero ahorita vamos a ver por qué. Cuando nosotros empezamos a diseñar Reborn en estas 48 horas, lo normal, empezamos con nuestro proceso de creación. Empezamos con la ideación. Bueno, la ideación es este proceso en el cual lanzábamos todo tipo de ideas, ¿ok? No nos importaba. Empezábamos a buscar juegos, empezábamos a buscar otras referencias. Empezábamos a buscar investigaciones. Nos metimos incluso a buscar tesis para ver qué podíamos encontrar. Entonces fue todo un mundo loco de aventuras. Incluso pensamos hacer hasta juegos súper complejos. Y ahí era el momento, digamos, más dulce, se podría decir, ¿no? En el cual teníamos todo un mundo de posibilidades. Luego de eso, hicimos todos nuestros filtros, nuestra sección de ideas, todo. Y llegamos a nuestra etapa de diseño. ¿Ok? Ahí nos dimos cuenta de que queríamos diseñar un jueguito sencillo, ¿no? Que nos llevase por el proceso de acompañar a una planta en su proceso de la fotosíntesis. ¿Vale? Era sencillo. En concepto. Pero, ¿qué pasó? Cuando lo empezamos a desarrollar, nos dimos cuenta de algo. Nuestro juego era demasiado complejo. Nuestro juego era demasiado, demasiado complejo. Esto lo descubrimos cuando caímos en cuenta de que nuestro juego estaba siendo diseñado con la intención inicial de ganar el Game Challenge. Estaba siendo diseñado con la intención de agradarle al jurado. Pero, en aquel momento tuvimos una revelación. ¿Cuál fue esta revelación? Nosotros no estamos diseñando para el jurado. Estamos diseñando para los niños. Entonces, ahí fue donde entendimos que teníamos que empezar a diseñar para los niños. Teníamos que empezar a hacer algo que les guste a ellos, que les agrade a ellos. Más allá de que encantase al jurado, ellos no eran nuestro objetivo principal. Nosotros teníamos que enseñarles a los niños, acompañarlos a ellos. En las aulas, claramente, ¿no? Y es así como empezó verdaderamente el proceso de Reborn. Mandamos otra vez al punto de ideación. Volvimos a ver todas las ideas que teníamos. Volvíamos a agrupar cosas, a agrupar ideas, a agrupar pensamientos, todo. Nos dimos cuenta de que muchas de nuestras ideas anteriores estaban de más. No debían estar ahí. Y empezamos a entender cuáles de verdad empezaban a servirnos a nosotros. Luego volvimos a nuestra etapa de diseño. Bueno, en esta etapa de diseño volvimos a entender qué era lo que habíamos empezado mal. Nuestros juegos, nuestras interacciones, todo lo que habíamos pensado estaba siendo, como lo mencioné, demasiado complejo. Entonces tuvimos que empezar a achicar, a reducir. Y así poco a poco llegamos a la conclusión que con mecánicas tan simples como arrastrar y soltar un objeto o hacer pequeños taps en pantalla, pequeños clips en pantalla, podíamos crear un producto genial, innovador, potente y poderoso. Luego volvimos también a nuestra etapa del desarrollo. Cuando ya teníamos toda la ideación, que empezamos a crear arte, empezamos a crear también códigos, todo lo mandamos a un solo mundo, apuntarlo todo en nuestro querido programa y empezamos a desarrollar minijuego por minijuego. Y al final volvimos a nuestro proceso de iteración. Para los que no sepan, la iteración es este proceso en el cual nuevamente regresamos a la ideación, volvemos al diseño y volvemos al desarrollo. Y ese proceso siguió y siguió y siguió, se los puedo decir, hasta el día de hoy. Y pronto lo van a saber. Van a saber por qué. Gracias a todos esos pasos, es que nació Reborn. Reborn, este videojuego en el que tú puedes acompañar a una plantita o a un arbolito en su proceso de la fotosíntesis a través de cuatro divertidos minijuegos. Estos minijuegos están muy bien diseñados para que niños de entre quinto a sexto de primaria puedan desarrollarlo, puedan jugarlo y puedan entender de mejor manera todo este proceso y este tipo de clases que se imparten en los colegios. Aquí también quiero hacer un énfasis en todo este increíble equipo de personas que fueron las que pudimos, o bueno, las que desarrollamos este increíble proyecto. Nosotros somos el equipo de NebDreams y aquí pueden ver el nombre de todos mis compañeros que me acompañaron. La verdad, yo soy eternamente agradecido con ellos y no podía dejar pasar esta oportunidad para volver a hacer mención de ellos. La verdad, sin ellos, ni yo ni Reborn estarían hoy donde están. Así que nada, yo de verdad, de todo corazón, muchas gracias a mi amigo Alejandro que está por ahí también de fotógrafo. Un aplauso para Alejandro, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí también hay una... quería compartirles un poco de lo que fue este divertido momento, la verdad. Pasaron mil y un cosas. Hay mil y un anécdotas de entre esas 48 horas. Para que entiendan también que hacer un videojuego también es unión, también es diversión. Es cierto, ¿no? Ya tales a muchos se lo imaginaban, pero va mucho más allá de simplemente estar programando, sentado, dibujando. Va mucho más allá de eso. Es unión, diversión, socializar, hacer nuevas amistades. A mi compañera, a mi amiga Erika, yo llegué sin conocerla tan bien y después de esas 48 horas me llevé una gran amistad con ella que perdura hasta el día de hoy. Y la verdad es maravilloso porque este tipo de eventos también fomentan eso en nosotros. Ahora, digamos o pensamos, ¿no? Pucha, este... Fue increíble todo lo que sabes, cómo lo hicieron tus compañeros. Y sí, fue muy increíble, ¿no? Pero todo tuvo un proceso. Todo tuvimos que aprenderlo. Todo tuvimos que de alguna manera obtenerlo. Todo el proceso de Reborn pasó por temas como la teoría. Es ahí cuando les dije que empezamos a investigar incluso en lo que eran tesis, ¿vale? Artículos científicos. Empezamos a revisar en clases que se dictan en primaria. Todo, todo. Buscamos absolutamente todo tipo de teoría que podíamos encontrar para hacer de verdad algo valioso y algo que de verdad sirviera. Algo que de verdad estuviera dentro del concepto. Pasamos por el tema de la gamificación. Gamificación. Hacer que un proceso que no tiene nada de divertido, nada de lúdico, se vuelva divertido y se vuelva lúdico, ¿no? ¿Qué venía acá? ¿Cómo hacer que una hora de clase, cómo hacer que enseñar algo que te enseñan en la escuela, sea divertido, ¿no? Sea entretenido, sea de verdad disfrutable. Vale. La gamificación nos ayudó bastante y esto lo aprendimos por completo en nuestras aulas de clase donde durante al menos mis tres años estuve al cien con esto, la verdad, tratando de crear distintos juegos y distintos productos para esto, en serio. También tuvimos mucho que ver con el arte, con la programación, en el arte, nuestras ideas. Empezamos con un arte muy complejo, la verdad. Luego nos dimos cuenta de que en verdad no teníamos que hacer algo tan difícil, tan hecho, tan producido. Y no digo que eso se deba hacer siempre, sino que tienes que enfocarlo en tu público, ¿ok? En nuestros años de enseñanza aprendimos que el arte va enfocado también a la persona a la que te diriges. Va enfocado al público, a las personas que van a llegar al final. Es por eso que el arte de nuestro juego es como es. Es limpio, sencillo, redondo. Y es muy fácil de entender, porque al final los que lo tienen que ver son nuestros niños. Nuestros niños de quinto, sexto de primaria, incluso antes, menores o cercanos. Ellos tenían que agradarles nuestro arte. Y puedo decir que así fue. La programación. Muchos de nosotros, yo, programador también neto, fue un reto, la verdad. También con mi compañero Alejandro. Para nosotros fue todo un reto, porque había, sobre todo lo sé por la parte de él, muchas de estas mecánicas, de estos minijuegos, presentaron una dificultad. Él logró solucionar muchos de estos contratiempos también. Entre ambos también pudimos apoyarnos, empezar a crear las interfaces, las interacciones, y todo, todo lo que había dentro de nuestro videojuego. Y todo esto, ¿gracias a qué? Gracias también a los conocimientos que pudimos tener durante nuestros tres años de carrera. Fueron maravillosos. Tuvimos muy buen acompañamiento también durante estas 48 horas que duró el evento. Profesores, mentores y todo tipo de personas guiándonos. Fue increíble todo el acompañamiento que tuvimos en esta parte. Pero, Reborn no sería Reborn sin dos cosas importantes. Primero, las asesorías educativas. Nosotros recibimos de primera mano feedback, asesorías de profesoras, profesores que estaban especializados en primaria, en educación primaria. Ellos nos dieron directamente su enseñanza, sus ideas, sus conocimientos. ¿Qué podía cambiar en este proyecto? ¿Qué podía mejorar? ¿Cómo hacer para que de verdad este proyecto llegue como debería ser a nuestros estudiantes, a nuestros niños? Estas asesorías educativas también estuvieron llevadas con asesorías psicológicas. Psicólogas también analizaron nuestro videojuego para ver qué cosa también podíamos incluir en el área psicopedagoga. Para los niños, ¿no? ¿Qué cosa se debería cambiar? ¿Qué cosa deberíamos mejorar? ¿Qué cosa no se entendía? Todo este tipo de acompañamiento, tanto educativo como psicológico, hizo que Reborn sea el proyecto que es a día de hoy. Y con el proyecto que es a día de hoy, me refiero a esto. Un paper de investigación científica. Eso para iniciar. En algún momento me llegó la noticia de que Reborn estaba empezando a hacer un paper de investigación científica. Para quienes no lo sepan, esto significaba que Reborn era un producto que estaba a punto de sentar las bases para que de aquí en adelante y de aquí a años posteriores, en el Perú haya un precedente de videojuegos educativos que generen impacto y generen cambio en nuestro país. Reborn fue probado durante varios meses con más de 100 niños en todo Lima. Más de 100 niños tuvieron la oportunidad en diferentes colegios de probar Reborn. Y cuando hablo de diferentes colegios, me refiero también, obviamente, a todo el área metropolitana de Lima. Todo el equipo de investigación de Reborn fue, viajó, fue a colegios, probó, tomó fotografías, subieron videos, subieron encuestas con profesores, con alumnos y se llegó a un gran resultado, la verdad. A día de hoy y dentro de algunos meses, con toda la fe en el mundo, con toda la esperanza en el mundo, Reborn va a ser publicado en una revista de investigación científica, ¿sí? Y aquí también les voy a pedir un fuerte aplauso para todo el equipo, todo el equipo que se dedicó a hacer esta investigación científica, la verdad, fue un trabajo maravilloso y potente para que esto se pueda lograr. Así que, por favor, un fuerte aplauso para todo el equipo de Reborn y de los que se encargaron de la investigación científica. Un merecido reconocimiento para ellos, porque ellos también fueron el gran impulso para que este producto, este videojuego, no se quede en un Game Challenge. Ellos fueron el impulso para que esto vaya más y genere de verdad un precedente a nivel nacional. Y quién sabe si en un futuro también se considera un precedente a nivel de nuestra región, Sudamérica incluso, ¿no? En un futuro más allá, incluso tal vez mundial. ¿Quién sabe? Se una a la lista de proyectos que en algún punto generaron un gran cambio a nivel mundial. Yo le espero que sí, y si no es con Reborn, yo sé que será con muchos otros videojuegos, la verdad. Para mí, la verdad, Reborn fue un gran primer paso en este pensamiento que yo tenía de, pues, digamos, querer hacer algo que cambie. En su primer momento, y con esta primera frase, yo no sabía qué hacer. Cuando pude concluir Reborn, entendí que sin darme cuenta, yo ya había comenzado a hacer algo. Junto con mi equipo, junto con esas cuatro maravillosas personas que me acompañaron, ya habíamos empezado a hacer un cambio. Y esa primera meta que yo no sabía cómo cumplir, se estaba cumpliendo. Ese era el primer paso. Representó un gran alivio personal para mí, se los puedo asegurar. Porque como lo mencionó Allison, y como lo mencioné también yo hace un momento, al inicio, cuando con un chico de 16 años se acerca a sus padres y les dice que quiere ser diseñador de videojuegos, los padres dieron el grito al cielo. Que no, que estudió ingeniería, tu primo es abogado, tu otro primo es ingeniero, tu prima es doctora, tú eres diseñador de videojuegos. Y fueron muchos meses, días, semanas, meses, de hablar, explicar, convencer, y de tener fe en mí mismo, creer en todas mis capacidades para hacerles entender que esto era lo que yo había decidido y que yo sabía que podía hacer algo grande. Para mí Reborn fue, como lo menciono acá, un primer paso y un gran alivio. Un gran alivio personal. Y también un alivio personal para los que me rodearon. Porque se dieron cuenta de que lo que en algún momento les dije era verdad. Sí podía hacer algo más. Sí podía sobresalir, aún con algo como una carrera de la cual no se habla tanto, una carrera desconocida, una carrera que tal vez algunos piensen que no tenía futuro. Pero sí, se puede. Gracias a Reborn, pude aparecer también junto a algunos de mis compañeros, en este caso ahí tengo a mi compañera Erika. Aparecimos en algunos medios de comunicación, por ejemplo, RPP, Radio Nacional, también aparecimos junto a Renzo en TV Perú. Reborn de verdad que me dio grandes experiencias, grandes vivencias. Y es una parte pequeña de todo lo que yo creo que se puede lograr. Cuando de verdad crees en lo que haces, cuando de verdad crees, te tienes confianza, te tienes fe, te tienes seguridad, te tienes pasión, amor, todo. Reborn también a todo mi equipo nos permitió también salir en medios escritos, como revistas digitales principalmente. Tenemos El Comercio, Perú 21, Andina, revistas de renombre. Empezamos a salir en revistas así también. Y eso fue increíble para nosotros también. Marcó un precedente en nuestras vidas y lo sigue marcando hasta ahora. Mi mayor consejo para todos los que están en esta sala escuchando a día de hoy es vivan el momento y arriesganse. ¿Por qué? Se los dije. Yo quería hacer algo, pero no sabía qué. Solo sabía que quería generar un cambio. Nada más. Era lo único que sabía. Lo busqué. Lo busqué en algún momento. Me tuve pánico, presión de saber cómo comenzar. Pero sin pensarlo se presentó una oportunidad. Una oportunidad que, sin pensar que podría ser, el punto de partida la tomé. ¿Por qué? Porque me pareció divertido. Porque me pareció interesante. Decidí vivir el momento. Decidí vivir la oportunidad. Decidí arriesgarme a esa oportunidad. Que podría salir bien o podría salir mal. Salió mejor que bien. Para mí, salió mejor que bien. De todo corazón les puedo decir que disfruten el lugar en el que están hoy. Si tienen problemas, todo se puede superar. Los problemas pasan. Llegarán las oportunidades. Y cuando lleguen las oportunidades, hay que tomarlas. Se deben tomar. Uno se debe arriesgar. Y aunque al final no resultara como se planeó, pues está bien. Porque cuando tengamos 80, 90 años. Que yo estoy seguro de que todos aquí vamos a llegar. Cuando tengamos 80, 90 años. Sabremos que, o podremos decirle a nuestra descendencia. Sí, en algún momento lo intenté. No resultó, pero lo intenté, ¿sabes? Sé lo que se siente. Te puedo compartir mi experiencia. ¿Y sabes qué? Gracias a esa experiencia. Gracias a ese intento fallido. Un año después. Dos años después. Diez años después. Pude hacer algo que sí funcionó. Y al día de hoy estoy acá. Feliz. Contento de la persona que soy. No me arrepiento de haber tomado esa decisión. No me arrepiento de haber aceptado ir a esa Game Challenge. Estoy feliz. Y al día de hoy sigo aceptando todas las oportunidades que se me presentan. Porque también como esta oportunidad es una experiencia interesante y bonita para poder compartir un poco de mis pensamientos. Y de este proceso y de este producto que es Reborn. De todo corazón, espero que Reborn siga rompiendo barreras. Siga presentando, bueno, se siga marcando como este precedente tan hermoso, tan potente para la industria de los videojuegos. Que la verdad es la industria a la que pienso dedicarme de todo corazón el resto de mi vida. Así que nada. Muchas gracias a todos los que me escucharon. Y yo soy Francis Pérez. Aplausos. 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 Gracias.